No, súper feliz por este bonito resultado, por haber quedado de segunda en la contrarloja individual. Obviamente venía con toda, trataba de hacer el oro, pero bueno, salió otra corredora que estuvo más fuerte y lo hizo mucho mejor. Entonces, nada, felicitaciones a ella y feliz por mi resultado y nada, seguir trabajando para que en la ruta podamos lograr el oro y que se quede en Colombia. Hablemos también un poquito de lo que ha sido tu temporada, una temporada cargada de competencia, Selección Colombia, con el equipo Colombia Tierra de Atletas. ¿Cómo manejar eso y, bueno, pues ya esperarte a hacer un descanso? ¿Cómo es ese cronograma de Lina y cómo viene para también para el 2023? No, realmente ha sido un año difícil, con muchísimas carreras. Ahora me encuentro con muchísimas ganas de terminar la temporada porque siento que ya no puedo más, que llevo mucho viajando, llevo muchísimas carreras, llevo prácticamente todo mitad de año fuera de casa haciendo carreras y carreras. Estuve en Argentina, en el Panamericano, concentrado con el equipo, luego nos fuimos para Europa con el equipo, luego estuve también en el Nacional de Pista, Vuelta a Colombia, Clásica al Carmen, de Clásica al Carmen Mundial, del Campeonato Mundial dos días y luego llegar acá a estos Juegos Suramericanos. Entonces, realmente ha sido difícil, pero contenta con todo lo que hemos logrado en año. Ha sido un año muy bueno, un año donde he tenido muy buenas sensaciones y ahora nada, venir a hacer una, terminar estos Juegos y hacer una excelente recuperación para comenzar el 2023 súper motivada. ¿Cuál es el resultado para todas las personas que siempre te apoyan y para Colombia, que está presente en ese lindo conferencia y siempre hacen una parciales grandes y también que hace el ciclo mundial? No, que muchas gracias, que me sigan apoyando, que sigan viendo mis redes y acompañándome y viendo mis resultados, que leo todos sus mensajes y que me siento contenta de todas las cosas bonitas que me dicen, que sigan creciendo en el ciclismo femenino que está creciendo muchísimo y que luchen por sus sueños. Gracias. Gracias.